Pochita Pochita Vámonos a trabajar Pochita Es muy posible que muera peleando contra los demonios Si eso pasara, mi única preocupación serías tú Tal vez termines muriendo de hambre O puede ser que otros Devil Hunters te terminen matando Dicen que hay demonios que pueden poseer el cadáver de una persona En caso de que tú pudieras hacerlo Quiero ofrecerte mi cuerpo y que te lo quedes Si creen que estoy en la tumba, los Yakuza ya no te van a perseguir Entonces podrás irte de esta ciudad Y luego... Quiero que lleves una vida normal Y que tengas una muerte normal Tendrás que hacer realidad mi sueño ¡Pochita! 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 Pochita ¿Pudiste hacerlo? Poseer mi cuerpo Me gustaba escucharte hablar sobre los sueños que tenías, Denji Haremos un contrato Te voy a dar mi corazón Pero a cambio, quiero que me muestres los sueños que tienes Pochita Mis heridas Pochita